www.leoneltanitopernia.com Pitu, por favor, un saludito para todos los amigos Saludos para toda la gente que lo sé y lo posa a Leo Y próximamente, ¿a quién? A mí Al Pitu Al Pitu de Rosario Rafa, unas palabras Para que acomodamos este Ah, ¿qué palabra? Alchu, unas palabras para la página Leoneltanito Perni Es mañón Negro, ¿a vos te gusta la cámara? Uf, te esperás Un saludo para Luisa que se espera siempre conseguir a Leo Ah, Luisa Luisa, Luisa Mira, solamente Luisa ¿Te gusta Luisa? No, no, no No, me lo encargo el Colo Me lo mando especialmente Ah, ¿vos te gusta Luisa, Colo? Sí Gracias Gaby, no puede faltar Gaby, césar Saludos a toda la página de Leo Perni Un beso muy grande Chau, campeón Chau, campeones Y vos, Luisa Emi, vete Un beso muy grande ¿Eh? ¿Cuál me trae el más grande del equipo? No, a mí no A ver Luisa Ángale Un beso muy grande del equipo?